Del Bosque ha demostrado ser el mejor. Tengo la fortuna también que en la selección española hemos coincidido. Somos dos jugadores completamente distintos. Yo creo que Villa está por encima de Kini, pero muchísimo, mucho. Yo creo que Villa es un jugador que tiene unas cualidades inéditas. Él tiene rapidez, desmarque, gol, pega bien con las dos piernas, a mí viene de cabeza. Es un jugador muy, muy, muy completo. Y yo creo que Villa es el mejor jugador que ha dado a Asturias en toda su historia. Él tiene sus ideas. Hay que respetárselas también, ¿no? Aunque a lo mejor no las comparta. Pero bueno, él es muy, vamos, el que pueda pensar que es el número uno, ¿por qué no lo va a pensar? ¿Por qué no lo va a pensar? Otra cosa es que le den el premio, no se lo den. Son humanos. Y entonces yo creo que un Barcelona que lleva unos cuantos años así, que no puede estar toda la vida manteniendo ese ritmo. Y ganando todos los partidos. Yo creo que siempre hay unos bajones en cualquier equipo. Y el Barcelona, pues lo ha tenido, pero lo ha tenido dos domingos, tres. No tuvo más. Yo tampoco se puede hablar de bajón. Yo creo que es ley de vida. Me parece que es humano. A mí me gustaría jugar con él. Yo creo que con Messi al lado o con Ronaldo, joder, ¿cómo no me va a gustar? A mí me encantaría. Yo todavía a lo mejor no soy capaz de jugar, si me los ponen allí para empujarla. Todavía igual metí alguno con esa gente ahí adelante. Sí, no tengo la memoria porque tengo fotos de él. En el despacho mío, en la manita que llevo de viaje, pues también tengo alguna foto de él. Y la verdad, pues es un hombre que se te viene muchas veces en el recuerdo, porque incluso en los viajes, en el autocar, yo lo tenía sentado detrás de mí. Y bueno, pues siempre te gastaba una broma. Y fue cinco años que hemos vivido más bien con la familia. Como decía él, que mañana vuelve a salir el sol. Así que venga, va, que es un tío bárbaro, de verdad. De los que se sienten mucho.